Dos sujetos fueron arrestados como sospechosos de un intento de atentado al alcalde de Pueblo Viejo, Marcos González. El alcalde de Pueblo Viejo, Marcos González, salió la mañana de este jueves de su provincia a Los Ríos, con destino a Guayaquil. Sin embargo, a la altura del peaje de Yahuachi, el conductor de su vehículo se percató que un sujeto en una moto de alto cilindraje y otro en un auto con placas falsas lo seguían por más de una hora. Ellos corrían, nosotros corríamos, perdón, ellos corrían. Ellos se detenían, nosotros nos deteníamos. Hasta cuando al llegar a Cruce de Mamanica, él quiso salir, nosotros íbamos por el carril que íbamos a adelantar a un trailer y él quiso salir como para cerrarnos, pero como yo venía en un vehículo más rápido, pudimos salir. Cuando más adelante, al llegar a la autopista, antes de llegar a Milagro, resulta de que el que va en la moto le hace señas a él que se orille y que se aguante. Ante la presunta amenaza, el alcalde González llamó al EQ911. Con la ayuda de agentes de la CTE y de la Policía Judicial, capturaron a los supuestos implicados, que no portaban armas de fuego ni registraban antecedentes penales. Los sospechosos están bajo custodia policial, tras la denuncia presentada por el funcionario público. Son oriundos del cantón Babaoyo, de Pueblo Viejo. El señor fiscal, debemos de recabarle todas las evidencias, se tomó contacto y ya se calificó tanto con la señora jueza como con él por el delito de intimidación. Los retenidos serán sometidos a audiencia de formulación de cargos. Informó Maite Morán.